Soy lo que tanto busqué Mi bomboncita de ricotta ¿Estás grabando ya? Sí ¡Tarado! ¡Avisame! Que me ponga linda Bueno, basta Así Ahora sí, nena ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Les quiero contar que estoy en una etapa de cambios Como que me va a dar momento de querer cambiar O sea, verme más linda yo Entonces me operé la nariz, como ya verán Después, cambios Me regalaron un perrito Y el cambio de cerebro para cuando Y ahora como que tengo ganas de cambiarme en un look Me quiero hacer algo en el pelo Algo tipo alocado, copado Para eso hay una aplicación Que se llama Feel Mora Que es tipo para cambiar mi cara de mora Arre Feel Mora es una aplicación que sirve para editar videos Puede ser en computadora Por ejemplo, se puede descargar en Mac o Windows Y es muy fácil de usar O sea, imagínate para que yo sepa usarla En este video en el que me voy a tener el pelo Vamos a editarlo con Feel Mora Por ejemplo, ahora quiero que caiga un meteorito Miren, está cayendo un meteorito de arriba de Dori Así se porta bien, hija de puta Es una función que se llama pantalla verde Bueno, a mí me cuesta un poco Pero la aprendí a usar y está muy buena Oh no, metralletas Dori, no Guarda, no No falta amor No, no quiero morir Y otra vez dejéme de romper las bolas Se vuelve a dormir, mirá También se puede dividir la pantalla Ahora, por ejemplo, voy a filmar los perritos Miren chicos Y va a aparecer con la pantalla cortada Ay, durmiendo mis bebés Me mata que no me dan bola Si quieren descargarse el programa Feel Mora Pueden hacer click en el link Que está en la descripción del video Está muy bueno chicos Es muy práctica y muy fácil de usar Y re divertida ¿Vieron todos los efectos que tiene? Bueno, como les conté antes Ahora viene la parte de los cambios Yo quiero mostrarles Cómo ser más bella, más sexy Cómo poder maquillarse mejor Y también obviamente viene el cambio de look Que va a ser algo muy alocado Pero eso es una sorpresa para el final del video Y quiero después que comenten a ver qué les pareció Hay tres tips para ser más bella Por eso les vamos a mostrarles paso por paso Punto por punto Para que ustedes lo puedan hacer en sus casas ¿Están listos? Bueno, vamos con el primer tip La ropa Hoy me puse una chaquetita Que es de primavera No es ni para muy frío Ni para muy calor Porque estoy encerrada en mi casa Grabando O sea, no estoy adentro de casa Si salgo afuera a la calle Que ya es invierno Me pondré una campera más abrigada Obviamente Abajo me puse una pollo de cordero Que se usa el cordero Y es de invierno Estamos en invierno Obviamente que si tienen frío No podés No tengo medias Pero te podés poner unas medias Tres cuartos Con esta pollera Que nada Así estamos un poco más abrigada Las piernas No tenés tanto frío Igual un tip muy importante Que siempre menos es más Yo de accesorios elegí Ponerme unos aritos Unos aretes Y no me puse collar Porque si no es mucho O sea, te pones aritos Collar Como que ya es un montón Bueno, el segundo tip Es el make up Vamos con el number two Que primero principal Me puse la base Que ya la tengo puesta Como verán Para ser más rápido Agilizar el video Se lo puede poner Una antorcha En... Antorcha Yo no entiendo nada De lo que están hablando Así que después decimos Que coselo No voy a entenderlo Antorcha Brocha Es brocha No antorcha Antorcha es lo de fuego ¿Qué es la brocha? A ver la antorcha La antorcha Se lo puedes poner Con una esponjita A la base Si quieren O con... Tengo un pincel yo Queda re bien Yo ya me la puse Para agilizar Después tenemos Tapa ojeras Abajo del ojo Donde está la ojera Se ponen tapa ojeras Está re bueno Porque también te lo puedes poner Con una esponjita Para que quede bien prolijo Y nada Entonces es tan ojerosa Tercero Siempre tienen que tener Rimmel Es inevitable Tener un Rimmel En sus carteras Siempre lo mejor Que una vez me lo dijo Una maquilladora Es pintarse las Las pestañas De adentro para afuera Las de las puntas Como para afuera siempre Después las sombras Las sombras en los ojos Siempre tienen que ser claritas Porque en épocas De otoño Invierno Se suele usar colores tierra O sea marrones Nude Crema Tipo colores tranqui Para las sombras Los ojos quedan muy bien Mira yo les voy a mostrar Como me voy a delinear con uno Como por ejemplo para salir a la noche Que le da un poco de luz Ahí como podemos ver Ponemos afuera Igual no se ve mucho Pero ayuda a iluminar Siempre hay que tener el polvo Y el rubor Igual está un poco viejo Esto pero no importa El polvo se puede poner un poquito Y después de ese rubor Vienen los pómulos Así Marcás acá el pómulo Todo esto es lo que yo me hago Claramente es un maquillaje Muy básico Muy natural Que lo uso para irme No sé Al supermercado O donde vaya Tipo bien tranqui Pero siempre tranqui Menos es más Por eso Si quiero hacer producción de fotos O lo que fuese Ahí sí Echamos una buena maquilladora Que sepa Profesional Que estudió para eso Y te sepa marcar bien Toda la cara Y lo que fuese Después vamos con la boca Es imprescindible No tener siempre Un gloss en la cartera Gloss es tipo esto así Que está re bueno Porque si tenés un poco seca la boca Te lo deja como más Hidratado Este está bueno Bordó se usa mucho para el invierno Cuando estás tipo Blanca pálida Con esto Bordó queda bien Si algún día tienen ganas De que haga un tutorial Tipo pero bien profundo Donde como me maquillo yo Con la cara toda marcada Tipo explicando paso por paso Bien Con detalles Pueden comentar el video Y lo vamos a hacer Un tutorial de make up En profundidad Con Marion Farhan Tercer tip Cambio de look Como les conté Para eso me puse una silla acá Tapé la cama Porque me ha colchado nuevo Mi amor No lo vamos a manchar Y tengo acá Mi capita Para no mancharme Pero antes me voy a sacar La caperita Porque tenemos que estar Precavidos de no manchar todo Y ahora me pongo Mi capita Con mi capita Vamos a lograr No mancharme todo Batman Necesito que me tapen Que me cierren la capita Porque si no me voy a manchar todo Alan por favor Alan así no Alan no Alan Basta ya está La momia Nos soltamos el pelito Tenemos acá Los aerosoles Así que Nada Vamos a abrirlos Nos vamos a teñir Es lejos Me va a ayudar Lula Porque no puedo sola Lula no me manches Toda la casa ¿Por qué me hacen bullying? Está en el mismo tiempo Chicos esto Está quedando muy bien Para ahora Esto es para el pelo ¿No? No 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 es para el pelo Lula esto es para el pelo ¿No? No 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 aplicar Dale estúpido Boluda Lelo Que me hicieron Que me hicieron No me quería bañar No te va a salir esto Son potentes Los dos salimos tiempo tirándole Pero me muero la respiración Ey Ey Tírale Tírale acá Acá adelante Tío que no se ve No Adelante No Un dos tres ya Listo Estoy intoxicada Me encanta el look Ay me re gusta Para salir a bailar Tengo toda la onda Mirá Está muy bueno ¿O no? Me siento la de El guasón La loca Que está con el bate Yo quiero ver Alan Como me dejaste la cara Toda pintada Sos muy buena aplicando Tiene todo rojo Tiene todo rojo Maravio Veo que sos muy buena Aplicando el aerosol Estúpido Bueno chicos Espero que les haya servido Y les haya gustado Los tips De maquillaje De belleza Todo lo que dije Se pueden suscribir A mi canal de youtube Marian García Farhan Ponerle me gusta al video Y obviamente Pueden comentar Y contarme Que les pareció Los quiero invitar también Antes de que me olvide El 23 de julio Que cae domingo A la merienda Que vamos a hacer La gran merienda En el desarmadero bar Que queda en Gorriti Al 4295 Que va a estar muy buena Así que los invito A que vengan todos Va a haber show en vivo Un montón de sorpresas Vamos a merendar juntos Va a haber muchos pasteles Cupcakes Cosas ricas Dulce salado Para conseguir su entrada Pueden mandar un mail A contacto Arroba Marianfarhat Punto com O mandarle un MD Por twitter A Luisina Restivo Mi amiga Que su twitter es Arroba Restivo Luisina Así que ella Se va a estar contactando Con ustedes Así pueden conseguir su entrada Y venir a la merienda Que nos vamos a pasar Super toda la tarde Los amo Y yo me voy así Como estoy A comprar un kilo de pan A la panería Que haga la vuelta Los amo Chauchis Una familia feliz Una familia feliz